Tomate, queso fresco, cilantro, chile, y no panes, ah, y limón, limoncito. y un pedazo de queso fresco y le voy a echar sal y le voy a echar limón pero el limón se lo voy a echar más al ratito porque todavía no me voy a comer esta ensalada, la voy a meter un ratito al refri entonces si le echo el limón después se va a poner muy fea, entonces mejor más al ratito le echo el limón y a la hora que me lo vaya a comer ya la voy a echar mis manos van a dar limpias así fue más rápido porque así no voy a terminar aquí está aquí está el chile le hemos hecho un chile y no le echo cebolla porque no me gusta la cebolla pero con la persona que le gustan la cebolla le pueden echar cebolla y los papales lo puse a cocer con un pedacito le digo de cebolla y aquí queda bien fresco pero el limón que lo voy a poner más al ratito una ensaladita y nopales o sea, tiene una ensalada mexicana con nopales se puede decir, ¿verdad? ahí está ahí está y aquí queda mi ensalada y aquí queda mi ensalada gracias a todas y a todos los que pasan a ver mi directo que los dejo yo puesto toda la noche muchas gracias por su apoyo muchas gracias por esos likes muchas gracias por compartir se lo agradezco de todo corazón muchas gracias por estarme apoyando ahí haciendo mis horas se lo agradezco muchas bendiciones para cada uno de ustedes que tenga un hermoso día y un excelente fin un excelente inicio de semana yo me quedé en el fin de semana inicio de semana para todos ahí quedó mi ensaladita